En su conjunto estamos hablando de 721 municipios que representan el 78% del total de los municipios de la región. En estos 721 municipios viven 438.000 habitantes, que son el 21% de la población. Es decir, las características de nuestra comunidad autónoma es que en el 80% de los municipios están afectados por la despoblación, prácticamente el 80%, donde apenas vive el 20% de la población de la comunidad autónoma. Esa es la principal característica sociodemográfica que tiene nuestra región desde el punto de vista de la despoblación. Que en el 80% de los municipios que están afectados solo vive el 20% de la población. Y eso es lo que hace que tengamos que intensificar una serie de medidas para intentar paliar este problema estructural que en estos municipios es el principal problema que tiene desde el punto de vista de la viabilidad de cara a futuro en algunos casos de los propios municipios.